Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Le habla Rex. Estamos nuevamente en noticias rápidas de videojuegos. Primeramente el link de esta gaming, también suscribirse, dar like, comentar y también botón irse. Saben que esta propaganda siempre requiere que YouTube la ponga, así que espero que ayuden. Y bueno, ha salido este tema de Hideo Kojima. Sí, es la persona que desarrolló los Metal Gear Solid y desgraciadamente el que no me gustó, tampoco me ha gustado mucho el Death Stranding. Pese a que ahora salió la versión Directed Code, que es mucho más atractiva al juego. Se ve que es mucho más dinámica de cierta manera. Inclusive hemos dicho un poquito de memes de Death Stranding, que a mí me parece un Walker Simulator. Es lo que me parece a Death Stranding, un Walker Simulator. Y que Hideo Kojima prácticamente se veía como que se desinfló en muchas ideas que tenía. Pero hoy ha salido algo interesante y digno de admirar de Hideo Kojima. Le ha dicho hacer a Sony. Oye, no me gusta el Death Stranding de Hideo Kojima. ¿Cómo? ¿Cómo Rex? ¿Va a decir que Hideo Kojima dijo esto? Bueno, aparece directamente aquí en esta captura de lo que mencionó, el corte director. Especialmente no le gusta el nombre, ya que el nombre refleja como que él no tuvo libertad creativa en su propio proyecto. O sea, que en su propia compañía, en su propio proyecto, él no tuvo ideas creativas para terminar todo lo que quería hacer en este juego. Pero al parecer este nombre fue decisión de Sony. Y le dijo, no, 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 no. Por mis pelotas eso no me gusta. Esto es tener pelotas, en cierta manera. Hemos dicho tantas cosas de Hideo Kojima y tantos memes y tantos chechés, pero esta vez se lució. Y la cosa es que esto puede llevar a cabo, aunque parezca extraño, que la gente... ¿Cómo que no quiera comprar el juego? Si, va a vender todo lo que sea, pero... Si, si el mismo Hideo Kojima, porque pueden malinterpretarlo, puede decir que no le gusta el juego y las ventas se rebuscan. Y esto puede afectar. Parece una tontería, pero afecta. Obviamente el Direct of the Cut lo cogieron del tema de Snyder Cut. Es como una idea para decir bonita y amigable de decir, oh, esta es una versión, un DLC del juego. Que lo vamos a revender de nuevo como el Kojima. Me agrada, me agrada porque lo he dicho de una manera. Lo dijo aquí también, adicionalmente, se incluyó el de Elector Plus. Era el equivoco. Ahí decía Director, imagino, porque él no sabe inglés. Así que imagino que es un traductor y se transcribió mal. Sería eso, Director Plus, no Director Clot. No le gusta que le llame así. En mi opinión, no me gusta llamar el corte de Elector. Me parece bien lo que ha hecho. Me parece muy interesante. Y esperemos que Sony no tenga alguna resolución con Hideo Kojima. Porque esto puede llevar a cabo que mucha gente diga, oye, no me agrada el juego porque Nido Hideo Kojima no le gustó el nombre. Parece, como dije, una tontería. Pero hay que aplaudir. Hay que decir, oye, me alegro porque a Sony últimamente está muy mal en las cosas y que se planteen caras y digan, hey, no me agrada lo que hicieron con mi obra si no digan un nombre. Porque, ¿por qué? Podríamos decirlo. Podríamos llamarlo versión extendida. Se ha hecho muchas veces en el cine. Extender, extender version. A veces cuando termine el juego, cuando no van a hacerle más actualizaciones, complete edition. Aquí puede ser extended edition. Y se escucha bien. Pero como querían usar el empujecito de Snyder, le pusieron Director of Cuts. Y en noticias, por ejemplo, que vi en Vandal, decía el tema que posiblemente van a venir más Director of Cuts. O sea, van a venir más juegos que van a decir con este nombre. Lo cual yo creo que van a replantearse un poco Sony. Pero bueno, así son ellos. Vamos a ver qué sucede. A lo mejor salga algún... No sé qué juego por ahí esté. El de Ratchet & Clank Director of Cuts. Como si no tuviera forma de poder trabajar el Director. Y bueno chicos y chicas, este es todo del video. No se olviden dar like, comentar, suscribirse al canal. También hacesse miembros. También el botón de Paypal si quieren ayudar un poquito al canal. Y chao y hasta el siguiente video que será un tema totalmente distinto. Y espero sus opiniones de esta noticia que salió recientemente de Hideo Cojín. Chao y hasta el siguiente video que será un tema totalmente distinto. Nos vemos.